¿De qué color decías que no? ¿Es rojo? No, gris ¡Ay sí, es gris este cerdito! Cántale otra canción Mira que está un poco triste para que esté alente No sé El cerdito no lo escuché No, oigo El cerdito es muy especial No está carne para comer Y eso es todo Ya, pero ¿sabes qué? Yo no escuché el cuento Cuéntame otra vez Había una vez un cerdito Que comió mucho Se quedó dormido Y después Se quedó Se despertó Llamó a todos los amigos a comer trigo Todos los dormidos y fin ¡Ay, muy bien! ¡Perfecto! Ya Martín, ¿de qué color es el conejo que tiene Melisa? Gris 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 ¿Quieren cantarle todos alguna canción al conejo? Sí A ver, ¿cuál? Canten Salta mi conejito A ver Salta mi conejito Guardan tus orejas Come tus orejitas Come tus laminitas Y menea la colita Muy bien ¿Y el conejo dónde vive Arenita? ¿Dónde vive el conejo? En los bosques. ¿En los bosques vive el conejo? Sí, el conejo vive en los bosques, en las granjas. ¿Alguien tiene algún conejito en la casa, tal vez? Mi abuelito tiene un conejito en su casa. Sí, ¿de qué color es el conejo de tu abuelito? Blanco y otro que es negro. Ah, sí, gris, negro, como el que tenemos. Miren este conejito, qué lindo. ¿Este conejo tiene tres orejas? No. No. ¿Cuántas orejas tiene el conejo? Dos. Dos. Este conejo tiene cuatro ojos. No. ¿Cuántos ojos tiene? Dos. Ajá, y se mueve. ¿Este conejo va despacito o va deprisa? Deprisa. Sí. Deprisa. Deprisa, va saltando. ¿Qué hace el conejo? ¿Ah? Come zanahorias. Come zanahorias y salta, ¿verdad? Salta. A ver, ¿cómo saltan los conejitos? Ah, sí. Miren, ya también está saltando. Mírele, mírele. Qué interesante este conejo. Tú, Paulita, le estás viendo al conejo. Paulita, ¿puedes cantarle una canción a este conejo? A ver, Paulita va a cantar. Salta, mi conejito, come tus anahoritas y menea la colita. Ay, está feliz, dice este conejo. Por eso me gusta venir acá al Gutenberg porque estos niños me cantan. ¿Alguien más quiere decirle algo al conejo? Eh, le quiero decir yo algo. A ver, Martín, ¿qué le quieres decir? Ah, le voy a cantar una canción a Paulita. A ver, cántele al conejo. Salta, mi conejito, para tus orejitas y menea la colita. Ay, qué come el conejo, come arroz, ¿verdad? No. ¿Qué come el conejo, Arianita? Zanahoria. A ver, le estoy preguntando a la Arianita. Zanahoria. Zanahoria, muy bien. Ahora vamos a ver otro marcador. Venga, Paulita. Pasar Paulita acá. Vaya más atrás, Melisa. Venga, mi corazón. Vamos a ver qué encuentra usted acá. Bueno, es lo que se la vaya arriba. Espera, Zanahoria está viendo algo mágico ahorita. A ver, ¿qué será? Va para arriba. El otro día pude salir. Paula, te veo. Paulita, yo te quiero tomar. Es un espejito, pero mágico. Es un espejito computadora. Ya, a ver, Martín, déjale. Sí, miren, a ver. Grandotuta. Sí, ¿qué color es la mariposa? Anaranjado. A ver, la Paulita va a decir, ¿qué color es la mariposa? Anaranjado. ¿Y es una mariposa grande o pequeña? Grande. Grande. Lo que pasa es que aparece y desaparece. ¿Saben por qué? Porque está volando. Ya, ya. Ahí va más atrás. Espérate un poquito ahí. Ya. Miren, la mariposa. ¿Dónde vive la mariposa, Paulita? En las flores. En las flores. ¿Qué hacen las flores las mariposas? Con el polen. Ajá, el polen de las flores. Muy bien. ¿De qué color es esta mariposa, Paulita? Anaranjado. ¿Con qué color más? Porque yo les veo que tiene otro color. Con blanco. Con blanco y... Negro. Y negro. Muy bien, las mariposas. Miren. ¿Y quién creó las mariposas, Paulita? Dios creó las mariposas y todas las cosas hermosas de la naturaleza. Muy bien. Dejadle volar. Vuela, vuela, mariposa. A ver, todas vamos a cantarle. Vuela, vuela, mariposa. Vuela sin parar. Miren, qué linda mariposa. ¿Les ven ahí? Tiene unas antenas. ¿Sí le ven? Claro. Las blancas. Son blancas las antenas. Muy bien. Y está por aquí volando. A ver, vamos a hacerle volar. ¡Yui! ¿A ti te gustan las mariposas, Arianita? Sí. A mí también. ¿A ti también te gustan las mariposas? ¿Dónde viven las mariposas? En las plantas. En las plantas vuelan las mariposas. Miren, había una vez una mariposa. ¿Sí le ven? ¿Saben cómo se llama esta mariposa? Se llama Teresita esta mariposa. Teresita. Teresita. Sí, miren. Y Teresita tenía unas alas grandes. Unas alas que tenía hacia adelante y otras atrás. Y tenía dos antenas e iba volando. A ver, le vamos a hacer volar. Que huele, 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 huele. Teresita. Y Teresita un día quiso venir acá al colegio, al Gutenberg, vino Teresita. ¿Y saben para qué vino Teresita? Teresita vino para jugar con los niños del proyecto del mundo mágico de la comunicación infantil. Y está feliz aquí Teresita. Díganle, hola, Teresita. Hola, Teresita. Vamos a jugar. Miren, está feliz Teresita. Se está riendo. Vamos, hola, hola, hola. Y vamos a darle un beso a Teresita. Besos, besos. Besos volados, besos volados. Muah. Muah, Teresita. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién ha venido. Venga, eh, Isabelita. ¿Ya? Qué divertida esta actividad con estos marcadores, ¿verdad? Ah, sí, tiene unas patitas blanquitas. Y miren, miren esas orejas del gato. ¿Sí le ven? Sí. Y tiene una cola. Qué gato para loco. ¿Dónde vive este gato? ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde viven los gatos? En una casita. En una casita. Pero también saben que a los gatos les gustan los tejados. Vamos a hacer cómo hacen los gatos. A ver, una, dos, tres. ¡Miau! 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 ¿Saben cómo se llama este gato? No. ¡Misifus! ¿Cómo se llama este gato? ¡Misifus! ¡Misifus! Miren, han venido un montón de animalitos hoy a visitarnos aquí en nuestra escuela. Vino Teresita, vino Misifus. Isabelita, ¿quieres decirle algo a Misifus? No. Ya díganle hola, Misifus. Hola, Misifus. ¿Cómo estás? ¿Y saben qué dice Misifus? ¡Hola, Isabelita! Yo estoy bien, ¿y tú? Bien. ¡Majú! ¡Qué bien! ¿Estás feliz, Isabelita? Sí. ¡Sí! Muy bien. ¿Y tú, Arianita? A la tita fusina. Ajá. Sí, Misifus está en la jaula. Pero ¿saben qué? Cantémosle una canción a Misifus. ¿Qué canción le podemos cantar? ¿Qué canción le podemos cantar? Así, qué canción para que esté feliz Misifus. Vamos a cantar. Buenos días, Misifus. ¿Cómo estás? Muy bien. Más fuerte, más fuerte. Buenos días, Misifus. ¿Cómo estás? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días, Misifus. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Venga, ahora. ¿Qué será eso? ¿Es un burro? Caballo. Caballo. ¿Y cómo hacen los caballos? ¡Mira! ¿Y cómo se ríen los caballos? ¡Mira! Hacen los caballos. Así es que este caballo está feliz. ¿Y saben cómo se llama este caballo? Se llama Pepito. ¿Cómo se llama este caballo? Pepito. Pepito. A ver, muévele, muévele, Pepito, porque está feliz. Vamos a ponerle. ¡Mira cómo se mueve Pepito! Es que está feliz porque está aquí con los niños haciendo el proyecto. He venido a visitarnos Pepito. ¿Ya? Pepito. ¿Qué hace Pepito? Cabalga. Cabalga, ¿verdad? Lleva a cabalgar a las personas. ¿Y cómo hace Pepito? Taquetán, 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 taquetán. A ver, vamos a saltar cómo salta Pepito. A ver. A ver. Eso. A ver, a ver, a ver. Quiero ver saltando. A ver cómo salta Pepito. Eso. ¡Miren! ¿Ya? A ver, ya. A ver, miren, ahí está Pepito. ¡Ay! ¿Cuántas patas? ¡Eh! ¿Este Pepito tiene cinco patas? ¡No! ¿No? ¿Cuántas patas tiene Pepito? ¡Cuatro patas! ¡Cuatro patas! ¡Muy bien! Y tiene dos colas. Yo le vi, ¿tiene dos colas? ¡No! ¿Cuántas colas tiene? ¡Una! ¡Una! ¡Muy bien! ¿Y Pepito? ¿Qué hace? ¿Nos lleva a dónde? ¡De paseo a las personas! Nos lleva a pasear Pepito, ¿ya? A ver. Puede cargar cosas. Puede cargar cosas, sí, ayuda. Ayuda a los seres humanos a llevar cosas, a cargar. ¡En una carreta! ¡En una carreta! ¡Sí! ¡Muy bien! En una carreta nos puede llevar, ¿verdad? En una carreta nos lleva a pasear. Ya. Vamos a imaginarnos que nos subimos en un caballito. Cada uno quiere un Pepito. A ver. Imagínense que se suben el caballito. Súbase. Ya están. Ya listos. Y nos vamos de paseo. Vamos. Taquetán, 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 taquetán. Nos vamos todos de paseo con Pepito. Ya bájense del caballito. Bájense del caballito. ¡Chis! Ya se va con el caballito. Cerdito, miren. Nos hemos divertido. Hoy día jugando con estos animalitos. ¿Ya? Nos vemos en este. A ver, vamos a ver qué tenemos. Aquí nos está faltando una. A ver, Emil. Emil. Ya, vamos a darle. A Emil. Ya, vamos a ver. ¿Cuál más? Está así. Ya, vamos a ver cuál más. ¿Cuál más está ahí? ¿Quién será? Un. Perro, perro. ¡Un perro! Tú tienes un perro, Arianita. ¿Cómo se llama? Yo también. Sí, Paulita. ¡Un perro! Ya, a ver, pero vamos hablando de un en un. Ya, haga silencio, Paulita. ¿Cómo se llama tu perro? Yo tengo una perra. Ya, ¿cómo se llama tu perra? Yo un perro. Ya, ¿cómo se llama? Mi perro se llama Shishuka y mi perro Zaito. Zaito. ¿Y tú, Arianita? Colita. Colita. ¿Tú tienes un perro, Emil? Y despacito. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu perro, Emil? Oso. Oso. ¿Tú tienes un perro, Isabelita? Sí. ¿Cómo se llama? Hachi. Hachi. ¿Y tú, Martín? ¿Te querías hablar tanto? A ver, mi perro se llama, mi perro se llama, mi perro se llama Manchas. Manchas. ¡Qué bonito nombre, Manchas! Yo también tenía un perro que se llamaba Manchas. Después, ¿no? Después, ¿no? También, ¿qué onda? Ya. ¿Tú, Melissa, tienes un perro? Ah, yo también tengo un perro. Mi perro se llama Grañón. Miren. ¿Y los perros qué hacen? Los perros... Ladran. ¡Ay, ladran! Los perros... Corren. Corren. Y también son nuestros amigos, los perros son nuestros... Yo tenía tres perros. Tú tenías tres perros y los perritos son muy importantes. ¿Qué nombre le podemos tener? Pongámosle Manchas a este perrito. Me gustó ese nombre, Manchas. Yo también tenía un perro que se llama Manchas. Sí, como tu perro, Anelita. Díganle, hola, Manchas. Hola, Manchas. Ya. Ya, Manchas. Nos vamos a ir ahora, Manchas, a jugar. Los niños ya se van al recreo. Nos hemos divertido con esta actividad. ¿Están felices? ¡Sí! Muy bien. ¿Están felices? ¡Sí! Pero más fuerte. A ver, más fuerte. ¿Están felices? ¡Sí! Muy bien. Ahora sí, vamos a salir a jugar. ¡Sí!